Por el otro lado, los tumbados e incomodados porque se ha roto su injusta calma. Los que ven amenazados sus privilegios no han sido para nada prudentes. Tomando en cuenta que ya Francia está sufriendo por el suministro de gas desde Rusia y ahora se amenaza su confort mediante el uranio, pues el 4 de agosto la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, ECOWAS, muy alineada a la Unión Europea, desarrolló un plan para una posible intervención militar en Níger. Esta coalición advirtió que utilizarían sus fuerzas armadas si los rebeldes no se retiran y como era de esperarse, le echan más leña al fuego de la precariedad de vida en Níger imponiendo sanciones de asfixia. La única forma de diplomacia que parece conocer la Unión Europea. Después del golpe de Estado, nuestro país está viviendo una situación realmente mala. ¿Por qué lo digo? Donde quiera que se mire, no hay electricidad. Creo que es mejor un acuerdo político que actúen los políticos y no una intervención militar. El Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria rechaza toda sanción y se niega a ceder ante cualquier amenaza, venga de donde venga. Rechazamos cualquier injerencia de los asuntos internos de Níger y rechazamos la pretensión de cualquier partido de castigar el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria y el pueblo de Níger como ejemplo. Gracias. 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 Ahora, en esta ocasión también tenemos una oportunidad excepcional. Contar con la visión ampliada, escrita y, por supuesto, romantizada del presidente derrocado. Uno tildado por muchos nigerinos y por la Junta Militar que dio el golpe de Estado como un títere de Francia. Y a quien, no por casualidad, se le concedió un gran espacio de opinión en el medio estadounidense Washington Post. En el terreno de la narrativa, como es propio de cualquier figura opresora, manipuladora y, por supuesto, con delirios neocolonizadores de superioridad o de codependencia entre ista. Los principales recursos y maniobras del derrocado presidente Mohamed Basun son El no reconocimiento de los errores, a menos que reconocerlo sea conveniente. La victimización y la tercerización de sus responsabilidades. Sumemos más líneas y ya ustedes nos dejarán sus apreciaciones. Escribo esto como un rehén. Níger está bajo el ataque de una junta militar que está tratando de derrocar nuestra democracia. Y yo soy solo uno de los cientos de ciudadanos que han sido encarcelados arbitraria e ilegalmente. Nuestro gobierno llegó al poder a través de elecciones democráticas en 2021. Y la comunidad internacional debe oponerse a cualquier intento de derrocar a un gobierno legítimo. Gracias al apoyo de nuestros aliados y la capacitación de socios, incluida la Guardia Nacional de Indiana, Níger es ahora el lugar más seguro en los últimos 15 años. Mi gobierno ha tenido un éxito similar en términos de gobernanza económica y social. En marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó a Níger un modelo de resiliencia, un modelo de democracia y un modelo de cooperación. En esta hora de necesidad, hago un llamado al gobierno de los Estados Unidos y a toda la comunidad internacional para que nos ayuden a restaurar nuestro orden constitucional. El pueblo de Níger nunca olvidará su apoyo en este momento crucial de nuestra historia. Cierro comillas. Tomando en cuenta el historial de devastación que ha dejado la ayuda humanitaria y militar de Estados Unidos y su selecta comunidad internacional, también coincidimos en que el pueblo de Níger no olvidaría si llegaran a entrar allá. Bien, ahí la postura del presidente derrocado. Tal parece que no había ni un solo motivo para el levantamiento militar y popular. Pero los datos que hemos revisado, vaya que pueden constatar que le falta un examen de conciencia como mandatario. Un mandatario que ya no está en la misma frecuencia de sus homólogos en su propia región. Y esto va más allá de Mali y de Burkina Faso. Fíjense, hace unos cuantos programas ya veníamos comentando y destacando lo que pasa en África. Habíamos mostrado la postura de otros presidentes y altos funcionarios africanos de cara a la soberbia occidental. Me tomaré el atrevimiento de volver a compartir con ustedes sus apreciaciones, porque si no los escuchamos ahora, ¿cuándo? Esto también debe cambiar en la manera de cooperar con la Francia y Europa. ¡Gracias! 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 me dijo a la gente a pensar de ellos como una grupo étnico y el otro a pensar como una otra grupo étnico y por lo que deberían cuidar de los demás, no solo son diferentes, pero deberían cuidar de los demás. Sabes, he estudiado muchos años en inglés, 12 años. Creo que una de las palabras que he tomado en esos años es insufferible. Algunas de estas personas son insufferibles. Necesitas controlarte a ti mismo, no explotar. Es tan lento, tan egocéntricos, tan malos, pero piensan que saben todo, se encargan de ignorancia por todo el lugar. Pero deberían despedirnos. En Namibia, por ejemplo, el número de personas chinas que vivan aquí, en el mismo tiempo, es cuatro veces más que, por ejemplo, la comunidad alemán. Y hasta ahora no es precisamente lo mismo, lo que pasa en todo el mundo. Hay diferencias. Y lo que yo... Mr. Speaker, ¿qué es tu problema con eso? ¿Por qué es tu problema? Parece que es un problema europeo más que otro problema. No te preocupas por nosotros. No veo... Los chicos no vendan y Witan aquí. Los colegas nunca me van a jugar. Los colegas no es permitir ti. Los colegas no permitan. Los colegas no permitan. Lo que sucede en los colegas. Los colegas permitan que los colegas de Itaiar a la Paraná. Con los colegas de la nación. Los colegas también hacer en Alemania. Los gobiernos de Burkina Faso y Mali, uno, expresan su solidaridad fraternal y la de los pueblos de Burkina Faso y Mali, al pueblo hermano de Níger, que ha decidido con toda responsabilidad tomar las riendas de su destino y asumir ante la historia la plenitud de su soberanía. Dos, denuncia la persistencia de estas organizaciones regionales en imponer sanciones, agravando el sufrimiento de los pueblos y poniendo en peligro el espíritu panafricanista. Tres, se niegan a aplicar estas sanciones ilegales, ilegítimas e inhumanas contra el pueblo y las autoridades nigerinas. Cuatro, advierten que cualquier intervención militar contra Níger equivaldría a una declaración de guerra contra Burkina Faso y Mali. Con esas precisiones cerramos nuestro programa de hoy. Espero haya sido de provecho para ustedes. Gracias por valorar nuestros datos y por compartir los suyos con nosotros. Este espacio es apenas una puerta de entrada a muchísimos datos para construir perspectiva. Queda de ustedes todo lo demás. La próxima semana seguimos en África, después de 40 años de que un joven llamado Thomas Sankara se hiciera sentir y el país alto volta pasara a erigirse como Burkina Faso, lo que en Moré significa el país de los hombres íntegros. Burkina Faso es un país que tiene muchísimo para decir. Y entre tanto les quiero dejar como abrevoca una frase del presidente y capitán Ibrahim Traoré. Un esclavo que no se revela, no merece lástima. Recuerden no irse sin dejarnos su like o su comentario. Reacciones a favor o reacciones en contra, todas son recibidas. Porque estamos en un espacio y en un canal de respeto por el conocimiento. Un canal de contrastes, un canal de información y de formación política. Hasta el próximo miércoles a las 7 y 30 hora Caracas, para una nueva lectura entre líneas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.